...Vicela Varela Pérez, la rosa del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, con el número uno. Ella es trabajadora independiente. Les damos la más cordial bienvenida y además cabe señalar que ambos candidatos no registran información en la sección de antecedentes penales de la hoja de vida del jurado electoral especial de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la Ley 3326. Bueno, dándoles entonces la bienvenida, vamos a comenzar con nuestro primer segmento que se llama La Propuesta Bandera. En La Propuesta Bandera cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y va a explicar qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Buenas tardes con todos los televidentes. Mi nombre es Gisela Pérez, soy candidata al Congreso de la República con el número uno por el FREPAP. Entonces, mi propuesta en esta oportunidad o nuestra propuesta es sobre el sector salud. Ahora más que nada se ha visto esta deficiencia que hay en el sector salud, ¿ya? La enfermedad que nos viene cada vez, cada día más fuerte con esta pandemia, se ha descubierto realmente toda la ineficiencia que hay, que falta realmente en los hospitales, en las postas médicas, en los lugares más alejados de nuestro país, que hay este... donde no hay medicina realmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuántos de los médicos han fallecido? Más de 300 médicos han fallecido. ¿Cuántos de nuestros ciudadanos han muerto por falta de la infraestructura? Y eso tiene que ver el Ministerio de Salud. Y para eso nosotros como FREPAP vamos a estar fiscalizando realmente cómo es su trabajo que hacen ellos para la medicina y respecto a la vacuna también. La vacuna también vamos a estar ahí fiscalizando de qué manera es lo que ellos hacen su trato, cómo es lo que va a proceder la vacuna a la población. La vacuna debería de ser, como dice, gratuita y voluntaria. O sea, ese es nuestro propósito. Principalmente nosotros nos avanzamos a fiscalizar. Vamos a fiscalizar toda la corrupción que hay en todas estas instituciones. Entonces, de una y otra manera, estamos trabajando para el beneficio y el progreso de la nación. No queremos que nuestros ciudadanos, por la ineficiencia de nuestras autoridades, pierdan la vida. Y nosotros somos conscientes, principalmente en mi familia, estamos pasando por esa situación. ¿Y cuántos de nuestros vecinos... Le corresponde la palabra a la candidata Gisela Valera Varela Pérez Larroza. Tiene usted un minuto para realizar su réplica. Respecto a la educación, yo creo que se ha notado bastante la deficiencia también en este tiempo. Y todos creo que hemos comprobado. La Internet no llega a los lugares más recónditos de nuestro país buscando la señal. Y es una deficiencia bastante que creo que hay que ver eso por el Ministerio de Educación. Las promesas, las laptops que no llegan. Las madres de familia que a veces no tienen ni los celulares para trabajar. Entonces, en carne propia yo tengo mis hijos y hemos sufrido, como dice, con la conectividad, con la Internet. Yo creo que Internet también deberíamos fiscalizar realmente eso, que debería ser gratuito para la enseñanza, porque el Perú necesita una educación. Deberemos educar a nuestros niños, porque ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos si no hay educación? ¿Qué respeto? ¿Qué valores? Si la educación mismo, o sea, no se hacen responsables. Muchas gracias. Adela Pérez, de La Rosa, de contestar la ruleta. Así que me acerco, como corresponde, tal cual se hizo con el primer candidato, para girar la ruleta y ver finalmente cuál es el tema que queda para conocer. Bien, a la candidata le ha tocado corrupción y justicia. Vamos a presentar las dos preguntas en este espacio y ella podrá elegir una. La primera dice, en su opinión, ¿cómo lograríamos que un proceso penal se cumplan los plazos fijados por ley? Y la segunda pregunta dice, ¿qué opina de la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos? ¿Qué pregunta escoge, candidata? ¿La primera o la segunda? ¿Candidata? La segunda, señor. Sí. La segunda, correcto. Entonces, la candidata Gisela Varela Pérez, La Rosa, ha escogido, ¿qué opina de la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos? Tiene usted dos minutos para responder. Respecto a la legalización de la marihuana, pero con conocimiento que sea para medicina, está muy bien, estamos de acuerdo en eso, sí. Todo para uso medicinal, pero hay otra manera, cómo se puede controlar, o sea, y cómo se puede ver, como si van a venir a comprar consumidores, o sea, hay que tener también una regla, un límite. Y eso tenemos que sacar un proyecto de ley para que solamente sea, como dice, para uso medicinal, porque muchas veces, hay veces, y es bien conocido los jóvenes de hoy, o sea, mayoría son consumidores, no hay por qué negarlo, ¿no? Entonces, sea ricos, sea pobres, es que menos consume. Entonces, eso es una realidad nacional. Pero para eso, como dice también, desde las entidades públicas, desde el gobierno, hay que trazar bien, hay que conocer bien ese proyecto. Porque no solamente es legalizar y bien, ya, gracias, no, 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 no es así. Hay que tener cuidado, porque hay veces por lo bajo, nomás como decir, ay, ya, pues, está legalizado, voy, me voy a la farmacia, compro eso, no. Tenemos que impulsar un proyecto de ley y para eso el FREPAC está presente. De todas maneras, vamos a fiscalizar todo eso, porque para lo que sea para medicina, sí estamos de acuerdo. Todo que sea para el bien del país, para el bien del pueblo, y por el pueblo, el FREPAC está presente. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos toca trabajar ahora. Ahora, si el pueblo nos da la oportunidad para trabajar, en este caso, estaremos viendo todo respecto a lo que es sobre esta legalización de la marihuana. Porque no hay que, por qué tenerlo miedo, ni, como decir, ni recelo. Es por medicina. Gracias. La escuchamos, tiene también un minuto. Bueno, como venimos diciendo, señorita, así como el candidato también habla sobre esta, lo que es la legalización para uso medicinal, hay muchas plantas, señorita, no solamente es esto de aquí. O sea, nosotros como ancestrales que somos nuestros padres andinos, conocen muchas plantas medicinales. Pero hablando sobre el punto de esto, con tal que sea, como se vuelve a decir, para el uso medicinal, estamos de acuerdo. Eso sí. Y vamos, como decir, a impulsar más para que la misma población tome conciencia también sobre este uso. No solamente es como decir, bueno, ya, está aquí y vamos a malusar. A eso es lo que nos vamos nosotros, los del partido del FREPAC. Ahora, estaremos siempre atentos, fiscalizando siempre las medicinas, los proyectos que se declaran, ¿no? Si bien o mal, porque todo lo que queremos nosotros es siempre para el bienestar del pueblo peruano, que es nuestra gran responsabilidad de todos. Hola, vamos ahora con usted y vamos a ver el mosaico en pantalla. Este mosaico, como ya lo hemos dicho, enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidata Gisela Varela, cuéntenos cuál escoge. El número uno. Correcto. Revisemos la pregunta número uno. Si usted es elegido congresista, ¿qué lees haría a favor del personal de enfermería a nivel nacional? Candidata, tiene usted un minuto para responderle a esta ciudadana. Bueno, si yo soy elegida candidata al Congreso, entonces impulsaremos leyes para beneficios de la salud, para beneficios así de la población más vulnerable, ¿no? Para que todos ellos sean por iguales, tanto el médico, los trabajadores también, porque hay personal de trabajador también ahí en el sector salud. Entonces, para ello vamos a trabajar y también vamos a representar, seremos tu voz en el Congreso. Todos tus pedidos estamos como escuchándolo. ¿Para qué? Porque todas tus necesidades que vamos a llevarlo y serán una promesa cumplida, ¿no? Que el FREPAP siempre propone y está a beneficio del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que vamos a impulsar, siempre teniendo presente a la población más vulnerable, la población trabajadora, la población de pie, que busca y trabaja del día a día. Para eso es lo que vamos a trabajar. Tiempo cumplido. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para decir su frase o su mensaje final. Candidata Gisela Varela. Adelante, candidata. Soy candidata al Congreso de la República por el FREPAP. Soy provinciana, soy madre de familia, mujer emprendedora y luchadora al igual que tú. Y entonces vamos a trabajar siempre a beneficio del pueblo y para el pueblo. El FREPAP se ha caracterizado que todo el tiempo viene trabajando, impulsando el desarrollo, la ciencia y la tecnología para el bien del país. Eso es el FREPAP. Muchas gracias a ambos candidatos.